¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con el Boom Beach Viendo cosas Haciendo cosas Atacando Bueno, vamos a atacar Bueno, lo primero que hacemos Le pegamos un petardazo Un par de petardazos Mira, aquí todavía Pinchábamos y poníamos No sabíamos que Que se podía hacer Que se podía hacer directamente Igual que las bengalas O sea, lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es que todas las tropas Estén atacando al mismo sitio Por lo menos en un principio ¿Vale? Entonces, bueno Ahora ya uso las bengalas, ¿eh chicos? Ahora ya uso las bengalas He estado aprendiendo bastante ¿Vale? Entonces, bueno, también he ido comprando Comprando cosas Mejorando ¿Vale? Ya tengo las chicas estas de bazooka También he colocado Bueno, aquí ya veis que he recolocado un poquito Las tropas ¿Vale? Y de vez en cuando compramos Mejoramos Recogemos Oro Recogemos madera Y bueno Vamos a ver Vamos a Vamos a atacar Vamos a atacar aquí Bueno Le pegamos unos bombazos Sí Aquí lo sigo haciendo todavía Pero bueno Porque Lo descubrí luego más adelante Aparte luego vosotros también me lo dijisteis y tal Que Que no hacía falta cada vez andar pinchando Y cosas de estas ¿Vale? Pero bueno Que oye Que he estado mejorando Y he mejorado bastante ¿Vale? Que pasa que claro Estas son las Las primeras Las iniciales ¿Vale? Bueno Le he puesto a mejorar también El cuartel general ¿Vale? Bueno Y aquí Pues yo creo que Vamos a atacar Vamos a atacar Casi todos son ataques 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 Ahí estamos Ataques además Sin saber mucho Sin utilizar bengalas Pero bueno Oye ¿Veis? Es que hay veces Que estos La marean Y se van a Se ponen a disparar Ahí A sitios Que ni son armas Son almacenes De suministros Y cosas de estas Vamos Están mareándola Entonces Con la bengala Lo que haces Es pues Llevarles un poquito A Tú a donde quieres Que vayan ¿Vale? A donde quieres Que vayan Porque Y bueno Pues estas Son unas Cuantas Que tengo aquí Grabadas Pues de 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 unos cuantos ratos ¿Vale? De unos cuantos ratos Ya os digo Bueno Se van Unos para un lado Otros para otro Al de atrás Le dejan ahí Sin atacarle Es que claro Lo primero que hay que hacer Es atacar A A los que te pueden Hacer daño ¿Vale? Bueno No hemos tenido Ninguna baja Chicos Fenomenal Bueno Ha habido uno Que me invitó A formar parte De una fuerza operativa ¿Vale? Me tocaba Subir De nivel He subido De nivel Y he intentado Bueno Aquí hemos encontrado Una base secreta De Hammerman Que he intentado Juntarme A esta fuerza operativa Porque me había invitado Y bueno De pronto Me dice Que Que no existe Que no existe Os aseguro Que Ayer existía Hoy no existe Entonces Bueno A ver Que me dice Este hombre Cuando venga Igual es que La han borrado O No lo sé Pero vamos Me dice Que merece la pena Formar parte De una fuerza operativa ¿Vale? Porque al final Bueno Hay una serie De ataques Y historias Que Que viene bien Viene bien Pues Pues eso Formar parte Porque hay cosas Que se pueden ver Que de otra forma No se podrían ver Algo por los aires Se cancela A ver Las chicas estas De los Bazooka Bueno Mejorar armería Al nivel 2 Hemos ido Mejorando Cosas No se si Habrán sido Las mejores Cosas ¿Vale? O no E incluso Hasta nos han Atacado ¿Vale? Al día siguiente Lo vi Que nos habían Atacado Y parece Que no teníamos Colocadas Las cosas De la mejor Forma posible Y bueno Que el que nos Atacó Pues sabía Un poquito De que iba Porque utilizó Las bengalas Para llevar A sus tropas Y tal Bueno Ya lo veréis Ya lo veréis Si está grabado El ataque ¿Vale? Pero bueno Oye Que de esas cosas También se aprende Pegador Doble 2 Pues venga Vamos a atacar Vamos a atacar Chicos Bueno Ahí andamos Ahí estamos Sí señor Sí señor Así Tiene que ser Todas las fuerzas Operativas Para una cosa Todas A por otra Bueno Bueno Las fuerzas Operativas Las fuerzas De combate Los Los que tengo ¿Vale? Bueno Volvemos A hacer Las que nos han Destruido ¿Vale? Torre de Franco tirador Y taller De escultura Bueno Ya veréis Que el taller De escultura Luego lo hago Parece que lo que hace Es mejorar 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 Las cosas Mejorar El Coger oro La madera Las piedras Un montón De historias ¿Vale? Entonces Bueno Tiene toda Toda la pinta De que De que merece La pena Tenerlo ¿Vale? Bueno Esta de aquí Nos hace Hace un montón De daño Y por eso Me da Bastante Yuyu Me da Bastante Yuyu Chicos Esta Sin embargo Es distinta Porque tampoco Hace mucho Daño Tampoco Hace mucho Daño Pero es que Esas otras Tela 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 Bueno Yo A esa Ni le dispararía Ni le dispararía Exacto Lo que haría Sería Todas las fuerzas Operativas Yo creo Que es que Ni nos dispara Si Si nos dispara Si nos dispara Bueno No se cuantas bajas Hemos tenido Si hemos tenido Alguna baja Bueno Se vuelven a recuperar Y ya estamos Oye Ya estamos Otra vez Se pueden construir Poderosa La producción De recursos La capacidad De lucha Y Entonces Bueno Pues lo que se hacen Ahí son Estatuas Se hacen Estatuas Mira Nos faltan Todavía Porque no No tenemos Estas piedras Especiales Que hacen Falta Para las Para estas Estatuas Vale Hacen falta Pues De todos De todos Los colores De todos Los colores Se van Se van Encontrando Por ahí Chicos Bueno Y aquí Se pueden mejorar Pues Nuestras tropas Vale Y ahora mismo Todavía no he puesto A las chicas Estas De los bazooka Que por cierto No se No se como se llama Tengo que mirar Tengo que empezar A aprenderme Como se llaman Bueno Parece que No me gusta Mucho esta Para atacarla Vamos a Abrir Vamos a abrir Un poquito aquí Para explorar Bueno Esa Esa es El lanzallamas Es el que más Parece que Lo vamos a atacar No se yo El lanzallamas Me da Un poquito De Yuyu Bueno Nos lo hemos cepillado Oye Pues muy bien Muy bien Si señor Este es el problema Que es que Hay que venir Con todas A la vez Tendría que haber empezado Por atacar El lanzallamas Mirad Aquí ya he echado Una bengala Aquí ya he empezado A utilizar Las bengalas Chicos Bueno Aquí le podría haber Pegado un bombazo A esto Vale Porque tengo suficiente Pero bueno No No me di cuenta Me imagino Y como se lo estaban Cargando sin problema Si nos quedaban Algo más de dos minutos Pues mira Oye Tampoco Tampoco pasa nada Vale Bueno Estas son una serie De partidillas Pequeñas Que tengo grabadas Que las he juntado Todas Vale Están secuencialmente Y les he puesto Doble de velocidad Bueno Pues para Para ver más cosas Vale Entonces Pues Es lo que hago Voy jugando Poco a poco Como tardan las cosas Un montón de tiempo En hacerse Bueno Pues según eso Voy Voy pillando Y Bueno Hemos tenido Once bajas Vale Las Arreglamos Y abrimos Esto Aquí para Bueno Yo no sé Si tengo ya A las chicas Porque a las chicas No Me parece que todavía no Llega un momento En que Cambio las Las fuerzas Que llevo Las tropas De asalto De una de las De las lanchas De desembarco Vale Y quito A soldaditos De estos normales Y meto Y meto Un par de chicas De chicas De estas Porque parece Que tienen una potencia Una potencia De De disparo Pues Muy superior Vale A la que tienen Los chicos Normales Bueno Aquí todavía Pues Todavía no sé Que tocando ahí Se lanzan todas Y bueno Pues Ya veis Que tampoco Tampoco Ha sido Muy peligrosa Esta isla Torabora No hemos tenido Ninguna baja Perfecto Entonces Bueno Pues Aquí está El hammerman No me atrevo Con él Porque Yo Yo es que No sé No sé Aquí lo que me Ataca Y lo que no Me ataca Pero bueno Parece que tiene Ahí dos cañones Y luego Tiene otra cosa Bueno Ya me atreveré Con él Lo que vamos a hacer Parece Un ídolo De estos Ya puedo Ya puedo Hacer un ídolo Porque ya tengo Siete De estas Entonces Bueno Pues Hacemos aquí Una estatua Vale Y la vamos A desplegar Desplegar Pues venga La separamos Un poquito Para que No No la separamos Bueno Vamos a mejorar La cañonera No Porque nos cuestan Muchos diamantes Nos cuestan Muchos diamantes Chicos Vamos a mirar A ver Esta Tiene ahí Muchas torres De francotirador Luego tiene aquí Una metralleta Un cañón Un mortero No sé Si me atreví Con esta Yo creo que no Ah Yo creo Que no Y esta Tiene menos cosas Ametralladora Y dos Yo creo Que sí Que vamos a ir Con ella Vale Empezamos Con una De francotirador De estos Nos la cepillamos Vale Y ahora Bueno Llevamos Todas las tropas Para que disparen A este Con la bengala Llevamos Todas las tropas Para que disparen Al otro Perfecto Hombre La verdad Que las bengalitas Estas Pues Ya vemos Que vienen muy bien Vale No hemos tenido Ninguna baja Genial Pero bueno Chicos Lo que digo En el Plan Versus Zombies Que La gente No nace Aprendida Vale Entonces Bueno Pues oye Que se va Aprendiendo Yo por lo menos Voy aprendiendo Y la mejor Forma Muchas veces De aprender Pues es De los propios Errores Vale De todas formas Que conste Que yo os agradezco Todos los consejos Que me dais Etcétera Etcétera Pero bueno Que hay veces Que me dais consejos De cosas Que Que ya he cambiado Vale Pero vamos Oye Que Que muy agradecido Bueno Yo sé Por ejemplo Que ahora Hay un momento No sé Si será En esta partida O en O en la siguiente Que de estas Lanchas De desembarco Que tengo Pues quito Quito A A A A los Sabalillos Estos A los soldaditos Rasos Estos Que hay Y Pongo Y pongo De estas Que van Con Con Los bazooka Joder No me sale Bueno Hemos perdido Una aldea Y Yo creo Que La vamos A Recuperar Miramos La salud Bueno No sé Machos Es que son Son jorobados Hacen mucho daño Hacen mucho daño Yo atacaría Pues no Yo hubiese atacado A la de en medio Yo creo que El objetivo Va a ser Ir por aquí Por el lateral Por el lateral Izquierdo Para que no me disparen Estos Veis El lanzallamas Casi no llega Entonces Bueno Pues ya veis Que con las Bengalas Se les puede Llevar ahí Vale Se les puede Engañar A las Tropas Estas De asalto Pues para que No se vayan Ahí a hacer El pelele Con el Lanzallamas Y tal Y Y se los Cargue Entonces Bueno Pues Nos hemos Pasado Por el Flanco Izquierdo Vale Y bueno Pues al Final Mira Solo hemos Tenido Cuatro Bajas De estas De los De los Chiquitines Vale Bueno Vamos a ver Base de recursos Estos son los que andan produciendo Produciendo para nosotros Vale Bueno Cogemos un Un cofre No un Gofre Un cofre Y nos venimos aquí a nuestra A nuestra isla Bueno Ya ha pasado un rato Y ya recogemos las cosas que tenemos Vamos a mejorar El matón Este es el matón El fusilero Vale O sea El fusilero Este es el chavalín El chavalín El chavalín El otro es el machote El matón es el machote El chavalín El machote Y la chica Eh Bueno Ya 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 les he bautizado Chavalín Machote Y chica Me gusta más Qué matón Hombre Machote Bueno Esta Esta Yo creo que si vamos por ahí Si vamos por ahí Por la derecha Si vamos por ahí Por la derecha Puede que nos vaya Muy bien Muy bien Exacto No nos vayáis para allá No nos vayáis para allá Tendría que haberles llevado Por allí por la derecha Del todo Chicos Ha sido culpa mía Les he llevado muy mal Por allí Por la derecha Del todo No hubiesen tenido Que pelear Con nada Bueno chicos Pues yo creo que esto Ha sido todo por hoy Vale Espero que os haya gustado Venga Un fuerte abrazo Hasta otra Chao Chao Gracias por ver el video